¿Nombre? Jorge ¿Nombre? Brenda Esto es Espacio Creativo, traen un tema bastante interesante que se llega a dar en las escuelas que es la violencia escolar. ¿Alguien me podría dar este concepto? Bueno, la violencia escolar como bullying, cualquier tipo de agresión ya sea física, psicológica, social inclusive ya tenemos casos que es hasta es sexual. Bueno, tenemos muchísimos tipos de este tipo de violencia. ¿Quién me puede dar la clasificación de violencia escolar? Este, hay diferentes clasificaciones, por ejemplo, estuvimos haciendo encuestas a personas y creían que solamente había del físico, que es cuando te dan, no sé, como mapas, o patadas, etc. Está el bullying sexual, que es cuando se da como una incitación a tener relaciones, este, como eso. Este, el verbal, cuando insultamos mediante palabras ofensivas para poner en vergüenza a la víctima. El psicológico, ese es muy importante porque te daña, pues, mentalmente. Y es como amenazas, como te decía el físico. Y últimamente se ha dado mucho lo del ciberbullying, que consiste en, este, no sé cómo hacer fotomontajes con parentescos similares con algún personaje de caricaturas. Bueno, pues, me gustaría mencionar que este tema va a ser tratado, sobre todo, por prevención, porque, desgraciadamente, en las escuelas se llega a dar esta violencia y entonces estos chicos nos vienen a dar consejos, sí, y sobre todo para poder emplearlos en las escuelas y evitarlo al 100%. Ahora sí podemos ir con las causas de la violencia escolar. Bueno, como ya dijeron mis compañeros, la violencia escolar son agresiones físicas, psicológicas, verbales, constantes, de uno o varios alumnos hacia otro alumno. Tal vez empieza como una broma, una grosería o una travesura dentro del salón, pero a medida de que esto avanza, se va agravando más la situación y las bromas se convierten en algo más fuerte. En resumen, las causas del bullying son familias disfuncionales, detención de, bueno, desatención del hijo por parte del padre, la ausencia de los valores, de límites, de reglas de convivencia, que se les castigue a través de violencia o intimidaciones y aprender a resolver los problemas o dificultades con violencia, entre otras. Cuando un niño está expuesto constantemente a estas situaciones, acaba por registrar todo en su memoria, pasando a esterilizarlo cuando lo vea oportuno. Las consecuencias del bullying, tanto para el agresor como para el agredido, son muchas y profundas. Para el agresor pueden ser la antesala de conductas delictivas. La acoso escolar o violencia escolar le dificulta la convivencia con los jóvenes. Se hace actuar de una forma autoritaria y llegando en muchos casos a convertirse en un criminal o delincuente. La víctima del bullying desarrolla una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, frustración e impotencia. Todos estos problemas y actitudes que toma el agredido nos llevan a pensar que el acoso escolar no es un problema cualquiera, sino algo que se debe tomar, se deben tomar cartas en el asunto y se debe de hacer algo para evitar que este problema tan grande aumente. Fue muy importante mencionar las causas, sobre todo porque hay veces que catalogamos como culpables a los agresores y ellos también sufren, ellos también están padeciendo de un problema, sobre todo en casa y de esta manera generan la violencia con otros de sus compañeros. Entonces también hay que ayudar a los agresores. Y ahora vamos a platicar un poco de los antecedentes de la violencia escolar. Bueno, como ya mencionaron, yo voy a hablar sobre antecedentes. Podemos tomar un antecedente o las masacres que se han realizado debido al exceso de violencia que se lleva a cabo en las escuelas, como puede ser la masacre de Columbine o la del tecnológico de Virginia que nos ocurrió hace poco. Normalmente esto se da porque la violencia en las escuelas excede y ya no se puede controlar. Entonces, como decía mi compañera, en causas y consecuencias hay que tratar de parar este problema porque la verdad son sucesos muy lamentables. Así es, y pues bueno, este tema, no sé si quisieran concluirlo de alguna manera.